Seguramente en algún momento de nuestra vida a todos nos ha gustado llamar la atención sino de todos quizá de alguna persona en concreto ya sea el día de nuestra graduación el baile en el que sabíamos que estaba esa chica que nos gustaba cuando hemos conseguido ese objetivo tan importante en nuestro trabajo atraer la atención de los demás por algo bueno es un deseo natural que refuerza nuestra confianza en nosotros sin embargo existe un tipo de personas que necesitan ser permanentemente el centro de atención estar siempre en el candelero ser admirados por todos y que no pueden llegar a concebir que haya una persona que destaque por encima de ellos estas personas que son poseedoras de un tipo de personalidad específica son aquellos que conocemos como narcisistas o personas con trastorno de la personalidad narcisista como ya hemos visto en anteriores ocasiones las personas narcisistas se caracterizan por tener un patrón dominante de grandeza una continua necesidad de admiración además de una falta de empatía este comportamiento tiene sus inicios en las últimas etapas de la adolescencia y en las primeras de la vida adulta y permanece estable a lo largo de la vida las personas narcisistas tienen unos patrones de conducta bastante característicos y aunque existan diferentes tipos de narcisismo y entre ellos difieran en sus estrategias para ser el centro de atención suelen tener unos objetivos bastante parecidos en una primera etapa muestran un perfil encantador que le permite conquistar a su víctima y decimos conquistar en un sentido general ya que utilizan la misma técnica ya sea en el amor que en el ámbito laboral o social nos referimos a que se muestran encantadores solicitos preocupados intensamente por la otra persona para lograr la atención de aquel que les interesa suelen actuar mediante una personalidad muy seductora se caracterizan por ser locuaces y encantadores lo cual les facilita ganarse fácilmente a los demás una vez han conseguido enamorar a la otra persona y ya repito que lo decimos con un carácter general y crear una dependencia en la relación poco a poco se van transformando donde antes todo era maravilloso ahora irán apareciendo las críticas lo que eran frases elogiosas ahora serán despectivas lo que antes eran miradas enamoradas ahora son ráfagas iracundas poco a poco todo se va transformando y lo que era un paraíso poco a poco se transforma en un infierno no aceptan ninguna crítica ya que eso implicaría que no son tan perfectos como ellos creen y a su vez cuando hablan de los demás será para menospreciarlos y humillarlos estas características hacen que la gente que les rodea poco a poco se vaya dando cuenta de su verdadera personalidad y que tiendan a querer alejarse de ellos para el narcisista que quiere ser el centro de todo y sentirse admirado este alejamiento este sentirse ignorado supone una verdadera frustración ante sus ansias de reconocimiento debido a la necesidad excesiva de atención y a los sentimientos de grandeza y prepotencia los narcisistas se sienten realmente frustrados cuando son rechazados por alguien a su alrededor por ello ignorar al narcisista es uno de los ataques más destructivos que les podemos hacer como ya sabes el narcisista vive pendiente de atención necesita el constante refuerzo de las personas que le rodean espera recibir la aprobación constante a todo aquello que hace al tener una autoestima muy baja depende permanentemente de la respuesta de los otros para confirmar la valía de su yo interior aquí te dejo unos breves consejos de cómo actuar para ignorar al narcisista y que te pueden servir en algunos casos para conseguir que se aleje de ti en primer lugar mantén siempre la calma ya sabes que el narcisista se alimenta de tus reacciones emocionales especialmente las negativas eso constituye el combustible narcisista para él tus reacciones de rabia dolor humillación sometimiento queja son las que le proporcionan más placer ya que le hacen sentirse importante porque controla tus emociones si mantienes la calma y limitas este tipo de respuestas emocionales le estás privando al narcisista de uno de sus mayores placeres en segundo lugar no le refuerces positivamente un refuerzo positivo es todo aquello que hace sentirse bien a una persona ya sea un premio un halago una felicitación o incluso una simple mirada de aprobación el narcisista los necesita de manera constante todo lo que hace tiene dos finalidades conseguir tu aprobación y que por ello le premies o conseguir tu rechazo y que manifiestes tus emociones de ambas maneras sale ganando por un lado con combustible positivo o por el otro con combustible negativo lo mejor es no responderle de ninguna manera adoptar una postura hierática ignorarlo por completo es muy posible que si lo felicitas él muestre su mejor cara su amabilidad pero siempre tendrá la finalidad de engancharte más a él que creas que en el fondo hay algo bueno en el narcisista cuando no es más que una técnica del palo y la zanahoria si haces lo que él espera te premia si no lo haces te castiga en tercer lugar organiza tu vida de forma ajena al narcisista este tercer punto puede parecer muy difícil cuando sois pareja ya que es complicado organizar tu propia vida cuando el permanentemente está tratando de intervenir y guiarla a su gusto se trata de que luches por conservar tu independencia que mantengas tu trabajo tus grupos de amigos el contacto con tu familia tus aficciones en definitiva que disfrutes de tu vida interior y exterior y no permitas que el narcisista te la condicione en un principio puede parecer que esto provocará conflicto y que por tanto no es un método para ignorar al narcisista pero es fundamental para poder vivir al margen de él y que mantengas la estructura propia de tu vida las respuestas ante las exigencias del narcisista por controlar tu vida han de ser calmadas y sosegadas es tu propia vida y él no tiene ningún derecho a intervenir en ella cada vez que él quiera entrometerse se lo repites con absoluta tranquilidad y sin dar opción a las discusiones en cuarto lugar no respondas a sus manipulaciones por supuesto cuando el narcisista observe que quieres preservar tu libertad a toda costa tratará de intervenir a su manera es decir manipulando la realidad para debilitarte y conseguir controlarte no caigas en su trampa mientras en discusiones la clave es que hayas conseguido mantener las estructuras que dan soporte a tu vida tu trabajo tus amigos tu familia ignora al narcisista y concéntrate en ti hay que tener en cuenta para entender su comportamiento que estas personas carecen de una identidad propia sino que actúan y se representan a sí mismos como creen que tienen que hacerlo para proyectar grandiosidad es por ello que si en algún momento sienten que son rechazados esta imagen creada por ellos se tambalea ya que tienen la idea de que van a ser desenmascarados frente al resto de la sociedad de todas formas si decides ignorar al narcisista has de estar preparada para su reacción al mínimo atisbo de verse apartados van a sentirse heridos e indignados llegando a albergar sentimientos de ira y odio hacia la persona que los ha ignorado los narcisistas consideran que tienen el derecho de dirigir y controlar la vida de aquellos que le rodean además de sentir la necesidad de monopolizar su atención por ello cuando alguien les ignora sienten su ego narcisista completamente herido las personas con personalidad narcisista suelen ser muy rencorosas e irrespetuosas con las demás que sienten que les han fallado sin embargo pueden actuar de dos formas distintas frente al hecho de sentirse ignorados por alguien por una parte si la persona que los ignora no tiene valor para ellos o es alguien de la cual saben que no pueden sacar más provecho de su relación no van a tardar en olvidarse de ellos y pasar página para ellos lo más importante de las interacciones personales no es la amistad en sí o el amor o el cariño sino el beneficio que pueden obtener de ellas por el contrario si el narcisista quiere seguir manteniendo el contacto con la otra persona y no está lista para dejarla marchar va a intentar por todos los medios hacerle cambiar de opinión para ello puede llegar a llegar a límites extremos rozando lo que se suele conocer como acoso pues empezará con conductas de llamadas continuas intentos reiterados de quebrar y ver a la otra persona pero a este segundo tipo de comportamiento obsesivo hacia la persona que lo ignora paralelamente se crea otra actitud del narcisista hacia el resto de la sociedad donde pretenderá demostrar que es él o ella quien ha decidido romper con esa relación esto es porque en su mente no puede permitir que el resto del mundo descubra que ha sido rechazado ya que considera que esto es una humillación para él por ello tratará de destruir la imagen de la otra persona ante los demás pese a que por detrás traten de recuperarla insistentemente además también cabe destacar que un narcisista siempre va a querer relacionarse de nuevo con sus parejas aunque puede parecer algo extremo para un narcisista una relación sentimental nunca llega a terminarse por completo pues piensan que esas personas son de su propiedad que les pertenecen y que por ello tienen el derecho a volver a sus vidas cada vez que ellos lo deseen sí que es verdad que durante un ligero periodo de tiempo van a olvidar a la otra persona e incluso pueden llegar a odiarla si esta es la que ha puesto fin a su relación soy antonio de vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto estaría encantado de que las compartieras con nosotros muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices antes de comenzar permitidme que os anuncie que he subido un nuevo vídeo a mi canal antonio de vicente plus en él os cuento la parte quizá más importante de mi vida como de verme en una situación de absoluta desesperación di un giro a mi vida y conseguí transformarla en una vida feliz y de éxitos por supuesto esto no ocurrió de la noche a la mañana transcurrieron más de 26 años desde el momento en que comprendí cómo transformar mi vida hasta el día de hoy en el que me siento plenamente feliz y me encuentro totalmente realizado no existen soluciones mágicas a los problemas sólo os hablo del camino que seguí yo y que me permitió pasar de la desesperanza del abandono de la derrota y el abatimiento hacia la luz la esperanza la alegría la felicidad y por eso os invito a compartirlo conmigo abajo en la descripción y en los comentarios os dejo el enlace para mi otro canal pero no os apuréis vez este vídeo con tranquilidad y después cuando terminéis vais a los comentarios o a la descripción del vídeo y podéis pulsar en el enlace lo único que os pido es que si este vídeo que estoy recomendando os gusta os suscribáis y sigáis el canal os prometo que va a haber contenidos realmente interesantes muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices gracias a todos y que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo